Se hacen bebederos Con puertas, tubos Con puertas para riego Con su pleno Con su pleno Su cuadrado Su ángulo Y su solera Y sus varillas aquí para cuando lo quieres poner En esta parte que sea masísima Esta otra compuerta Esta compuerta aquí no tiene su tapa Pero también Esta compuerta está hecha De ángulo Es un pleno Guardado y solera Esta otra compuerta Bueno, esta compuerta que está aquí no tiene tapadera Pero ahí vemos que tiene Que tiene el tubo Con puertas para riego Se pueden hacer, verdad, también Mesas Mesas de fila de vidrio Esta que está aquí Esta también Esta mesa grandísima Que está aquí, verdad También Es una Mesa hecha de fila de vidrio, verdad Todo esto Ok Y lo de abajo Lo que lo sostiene Es metal, verdad Y abajo tiene unas dentitas Para que se muevan muy fácilmente Entonces Con trabajos de fila de vidrio Se pueden hacer muchos trabajos, verdad Demasiados, verdad Y esta que está aquí Esta es La fila de vidrio Que se maneja La fila de vidrio Para hacer trabajos Para hacer trabajos industriales Ingeniería Lo que pide el cliente, no Bueno, ahí estamos Y esta que está aquí Para terminar Nos vamos Es la vecina La vecina 607 La vecina 607 La vecina 607 Trabaja muy bien, verdad Aplicándola claro Con Con brocha Estos rodillos son los que se usan Para aplicar bien lo que es la resina Ya cuando tienen la fibra Para que quede bien Para que no queden burbujas Vienen costando unos 250 pesos Prácticamente un rodillo Estos son los que se usan Para aplicar lo que es la resina En la fibra Claro Con la aplicación Se la aplica ¡Gracias!